Usted sabe que muchas veces las páginas de barándula viven de los titulares para poder vender la noticia, pero muchas veces esto incomoda a la persona en cuestión. En este caso conversamos con Hanan, quien pues sabíamos que su esposo tenía que partir en algún momento para su país, pero el titular incomodó al artista. ¿Qué será que tiene que responderle a esta y otras páginas? Vamos a ver a continuación la notita. Ay, ¿por qué se ponen a andar inventando cosas? Se sabía que tarde o temprano el esposo de Hanan tenía que volver para su país luego de la boda, pero un titular alarmó a las personas con la noticia de que esta parejita se iba a separar. ¿Cómo lo tomó la artista? Ella nos cuenta. La verdad es que fue un momento muy duro y también esta publicación que hizo esta página de barándula me molestó mucho porque muchas personas solo ven el título y se dejan llevar por eso y muchas me escribieron que pasó. Ay, es que era de esperarse, que era muy joven. De las barándulas siempre hacen lo mismo. Entonces, la verdad es que sí nos da coraje que por ser de las barándulas nos pongan ese título encima, ese sello. Ayer pasé un día muy complicado, he llorado muchísimo, creo que estoy más china de lo normal porque la verdad es muy difícil. Yo no me sentía casada, sentía que estaba con mi novio así todos los días y la verdad es que... No, ñaña no, de vez en cuando. La verdad es que a él no le gusta. El rico bolón al menos. No, no, a mí me encanta cocinar. Más nada que se respeta, sabe cocinar, sabe cocinar bien. Y por aquí está mi mamá que no me deja mentir que tengo una buena sazón, déjame decirlo así. A mí me encanta cocinar, pero él no me ha dejado porque quería siempre salir. Tú sabes que con... por eso también estoy medio tucano, ven que todo ha subido. No, pero es porque... El bebé no, nada, por favor, descarten eso. No, 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 para nada. Todavía no estamos en ese plan y hay muchas cosas para que uno no tenga un bebé y ya estoy totalmente segura de que no puedo tener un bebé. Justamente cogiéndote esas palabras porque al principio, no, mira, este año no me voy a casar. Y va, sorprendiste a la cuarentena que te ibas a casar. Después dice, no, no voy a tener hijos y toma tu hijo. No, 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 para nada. La verdad es que les voy a dar con guante blanco a todos aquellos que me decían que me casé porque estaba embarazada. La verdad es que así lo que hicieran no se puede. No se puede químicamente, no se puede porque ahora hay muchas cosas como por las cuales uno se puede cuidar y desde que me uní con él decidí hacerlo. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Hay algo que es muy cierto. Muchas veces nosotros mismos, el programa de Parándula, por enganchar a la gente, utilizamos ciertos titulares que no son reales. Porque una cosa es exagerar de repente en lo que tiene que ver con la información y otra cosa es mentirle al público respecto a lo que está pasando realmente con el artista, sea nacional o internacional. Y esto es en lo que cae en muchísimas páginas de Parándula por captar. Sin que no achacarla, pues no. Sin que no achacarla, porque todos estamos aquí para hacer nuestro trabajo de una u otra manera. Cada quien ve cómo hace su trabajo. A título particular, a mí no me gusta exagerar más de lo que es o lo que puede decir el famoso porque le terminas mintiendo al público. Terminas dándole un producto que no es real y luego en las redes sociales te dicen tanta bomba que hicieron y no tienen nada. Y eso es lo que suele pasar a menudo en programas de Parándula y también así mismo en las páginas que te dicen tal persona terminó, ingresa a este link y cuando vas a entrar al link no hay nada. Terminó de tomar el café, terminó de ir a salir con su abuela, cualquier otra cosa. Pero esto sí yo creo que nosotros, a título como profesionales, deberíamos de ir mejorando un poco. Que sí, hay que ser como que vender un espejo con vendedores, meter la expectativa y todo esto, pero no mentirle al público. Como es lo que pasó con Hanan, que le dijeron que se había separado de su esposo, pero sí se va a separar. Sí, se fue el domingo justamente, pero por un tema de las... De visa, pues, ¿no? De visa nada más, pero ella está muy bien en su relación. Ella está súper bien y espera pues que dentro de este tiempo, que aproximadamente sería de tres a nueve meses, que ella pueda obtener la visa. No la puede sacar, porque repito, la gente dice, ay, pero está todo el octubre. No, pero ya está casada y no puede, tiene que esperar que el esposo la vaya a pedir. Entonces son de tres a nueve meses que Hanan tendrá que separarse y tiene que separarse prácticamente de su esposo. Pero dice que lo más hermoso de todo esto es que nunca sintió que estaba casada, porque lo pasaron tan bien. Fueron seis meses prácticamente de luna de miel y en realidad en este momento no están buscando belge. Ojalá la lengua no te castigue, porque así dijiste, no me voy a casar, te casaste. Ahora, ojalá y todavía no salgas embarazadita, pero si sale ñañita con los brazos abiertos. Dicen por ahí que el muchacho siempre llega con el pan debajo del brazo. Vamos a ver.